Así como debe de ser un programa en este lugar, el tema de la ponceña se llama y nos dice, caprichosa. ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué juegas con mi amor? Si no me vas a querer, dímelo de una vez mi vida. Porque dices que sí y después dices que no, me estás haciendo sufrir con tu capricho de amor. Si yo pudiera saber lo que tú sientes, cuando es verdad, cuando es que mientes, pasan las horas y yo esperando. Decídete, pero dime hasta cuándo. ¡Gracias a la ciudad! ¡Gracias a la ciudad, eres hermosa! ¡Gracias a la ciudad que sea, mi casa brillosa! ¡Falta pesar de unidad Rosario! ¡Caprichosa si como eres, y en todo a todo yo te comparto! ¡Gracias a la ciudad que sea, mi casa brillosa! ¡Gracias a la ciudad que sea, mi casa brillosa! ¡Gracias a la ciudad que sea, mi casa brillosa! ¡Gracias a la ciudad que sea, mi casa brillosa! Si vuelves a mi otra vez, con mi amor aquí te espero Óyeme mulata linda, si me invitas voy, si me gusta me quedo Eres linda, eres hermosa, lastima que seas tan caprichosa ¡Vamos! ¡Vamos! Para Gloria Ricardo y Omar, para nuevos de la 3-13, nuevos acuerdos Si no me vas a querer, me quidímelo ¡Sumido Asia! ¡A mi perdición! Si no me vas a querer, me quidímelo Me estás matando de pena Si no me vas a querer, me quidímelo No sigas jugando con mi amor ¡Vamos para la Ruta 48! ¡Equidímelo! Para el Papa Sensega y el Manu Para el Camarón ¡Equidímelo! Para el Contorino ¡Equidímelo! 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 ¡Siga! ¡Equidímelo! Tienes poquita cosa Eres linda pero caprichosa Que ser muy linda a mi no me importa Eres linda pero caprichosa Por tu forma de ser yo no puedo contigo Eres linda pero caprichosa ¡Sol! 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 Señores que bonita música Hoy estamos disfrutando de este baile